¡Muy buenas barrones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡A que va van! El día de hoy vamos a hacer un no tutorial, va a ser un video en el que vamos a preparar una pizza, una pizza casera me compré este sartén hace unos días y dije, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver que tan bien funciona, supuestamente es un sartén para hacer pizzas fácil en casa de manera sencilla y pues quería probarlo, entonces vamos a intentar hacer una pizza casera he de decir, nunca he hecho una pizza, es la primera vez que voy a hacer una, así que posiblemente sea un tremendo fail, posiblemente no, ya veremos así que vamos a ir iniciando con el proceso. Bueno, la primera parte del proceso necesitas una tacita de agua un sobrecito de levadura 10 gramos aproximadamente, estos son creo que 11, el tutorial dice que 10, entonces vamos a usar el sobre completo son 11 gramos de levadura y los tienes que combinar en un traste en este caso sería un recipiente los tienes que revolver para bueno, ir haciendo la levadura para que vaya agarrando forma tenemos que revolver bien para que la levadura pues bueno, se vaya añadiendo se vaya hinchando no, no sé eso decía el tutorial y luego tapamos esto así con un, ya sea un recipiente o algo lo cubrimos y lo dejamos reposar un rato y ahora que sí bueno, a ver ahora lo que tenemos que hacer es la masa le tenemos que hacer la masa combinar un montón de polvos en este caso esto es harina y tenemos que poner la primera medida si no me equivoco eran tres tazas de harina así que vamos a agarrar tres tazas llenas de harina y las vamos a ir virtiendo en un recipiente grande o o de este tipo pues aquí vamos a poner una ya con esto las tres tazas de harina podemos ir añadiendo ahora cuando son tres cucharadas de sal o sea, también tenemos que ponerle algo de sal esa es la medida tres cucharaditas de sal ya sea de la fina o de preferencia fina entonces aquí tenemos una, dos y tres ahora vamos a dos cucharadas de azúcar también necesitamos azúcar para la masa para darle saborcito de este este carbohidrato ahí está ok, ya tenemos azúcar falta también tenemos de ajo podemos dar ajo molido o sal de ajo como quieran decirle para condimentar un poquito y darle sabor a la masa ahí me agarra esto es uno o dos cucharadas cero dos 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 de ajo oye es como hay que algo que haga sin nada dos de ajo listo pues me hace mucho y pimienta no ah y paprika necesitamos paprika es como un chilito es papirica esto es un chilito picoso entonces es al gusto esto esto ya es más al gusto de cada quien entonces échale sin miedo poquito nada más para que agarre saborcito y listo ya tenemos los polvos combinados ya tenemos pues aquí un montón de cosillas y lo que necesitamos ahora es la levadura donde donde dejamos la levadura ahora lo que tenemos que hacer después de haber combinado todos los polvos tenemos que revolver bien combinar bien todos los polvos mágicos para que quede un poco más uniforme la masa hay que darle una buena consistencia vamos a añadir nuestra levadura que ya está lista increíble ya está hinchadita y todo tiene que quedar así más o menos la consistencia a la levadura le vamos a añadir vamos a añadir aceite de oliva un poquito un cuarto de tacita y mantequilla derretida que ya le tenemos aquí la mantequilla vamos a añadir la levadura y ya está con esto es con lo que se va a hinchar la masa si no tienes levadura no queda no se hincha vamos a añadirlo a la mezcla a las masas ahí quedó y ahora pues toca toca amasar ¿no? tenemos que incorporar la masa entonces con una cuchara o algo simplemente es irme es uy me mancho no me puse el mandil es verdad el mandil pero el mandil no hay lo voy a manchar estamos que ir incorporando toda la levadura a la masa para que vaya agarrando forma todo esto poco a poco va a ir mezclando y ya se va y ya se va como poco a poco la cosa va agarrando forma por lo menos la masa ya con la cuchara ya luego puede ser con la mano porque pues es más recomendable para que la masa ya empiece a a solidificarse en este caso ya va agarrando poquito a poquito la forma mira ya va la masa se está poniendo dura ocupamos harina para se hace muy difícil manipular de repente la masa entonces necesitas aceite un momentito aceite en las manos un momentito y harina o sea necesitamos agarrar harina para bueno poder manipular esto se va añadiendo poco a poco para que no sea tan difícil manejarla e ir incorporando pues todo lo que quede aquí de masa ¿no? el punto es que la masa se tiene que se tiene que preparar por alrededor de 10 minutos así que mientras me ven aquí vamos a intentar agarrar todo y pues los veo en 10 minutos después de amasar bueno ya estamos amasando la masa después de algunos minutos estamos dándole bien para que agarre forma y el punto es que esta masa llega a un punto en el que bueno que llega en un estado en el que cuando la presiones se hincha sola mira aquí esta es una buena masa la presiona y se infla vuelve a su forma eso es lo que queremos la tienes que nalguear para que agarre forma y ya tenemos nuestra bolita ahora vamos a amasar un poquito más para que quede bien que no le falle nata y quedará rico listo ok la pongo en el aluminio y la pongo a reposar la tengo que tapar ¿no? si ahí está la bolsa ¿dónde? enseguida ahí donde quitarle eso esto lo voy a agarrar esto mira que hay un hay un plástico voy a agarrar esta de aquí voy a poner aquí tapamos y dejamos reposar durante una hora ¿no? una hora aproximadamente dejar descansar la masa que tome forma y los veo en una hora bueno gente ya tenemos la masa ya pasó una hora tiene que quedar hinchadita como el doble de su tamaño más o menos así que le pegas para quitarle los gases que tenga dentro tienes que dar unos golpecitos y ahora lo que tenemos que hacer es ponerla en este recipiente y para poder manipularlo un poquito mejor echarle un poquito de harina ¿no? en este caso este recipiente yo me lo compré para especialmente esto para aprender a hacer algunas pizzas caseras cuando sea necesario entonces le echamos tantita harina aquí para que no se pegue y también a la masa que nosotros tenemos que estirar la pizza aquí con uno de estos un rodillo y bueno primero que nada tengo que sacarla del recipiente es un poco difícil de manipular todavía puedes agarrar algo de de harina para que se haga más fácil ya estiramos un poquito más echamos harina ya que está todavía un poco pegajosa y tenemos nuestra masa vamos a darle un poquito la forma y vamos a estirarla aquí entonces ahora con el rodillo tenemos que estirar porque esto nunca ha hecho esto entonces solamente tenemos que darle forma con con respecto al al traste que en este caso pues no va a ser muy complicado simplemente tenemos que estirar girar rodar para que esto se vaya estirando poco a poco el chiste es que quede uniforme lo más uniforme posible que podamos dejarlo y está un poco grande esto pero creo que si puede ir agarrando poco a poco un rodillo más chico no estaría mal un vaso está bien esto nos puede hacer el favor ya que el otro es bastante grande y nos complica un poco entonces usaremos un vaso para bueno intentar hacer esto bien ya estamos estirando la masa agarrando forma que se fija poquito a poquito listo ya después de ver pues ya leímos como que lo que pudimos de forma ahí con esto nos lo arreglamos un poquito tenemos la masa ahora vamos a añadir el ragud que tenemos que armar ahora si la pisa ahora viene lo bueno lo divertido ya hicimos lo más complicado que es la masa ok pasó pasó ahí así que vamos a añadir el ragud que es la salsa de tomate ya tenemos la masa lista en el recipiente ahora lo que tenemos que hacer es añadir el ragud salsa de tomate algunos hacen casera yo en este caso compré uno ya hecho eso dice que es una receta casera de la marca Homes así que vamos a distribuir bien sobre toda la masa poco a poco no hay que no hay que añadir mucho de golpe ya que lo que queremos es que esto quede bien distribuido alrededor de toda de toda la masa no toda la pizza vamos añadiendo todavía más un poquito más siempre distribuyéndolo bien para que toda esta masa se impregne y nos quede una pizza rica necesitamos buen queso para pues esto es más al gusto a algunos les gusta con mucho a otros les gusta con mucho a todo el mundo le gusta con queso la pizza no conozco a nadie que coma pizza sin queso entonces vamos a distribuir todo el quesito arriba de la pizza a mi me gusta con mucho queso entonces vamos a darle una buena cantidad una generosa y distribuimos justo arriba de todo sin mucho problema arriba del ragú un poquito más esto es al gusto entonces ya tenemos el queso vamos a ponerlo justo en las orillas no va a ser que una orilla se nos quede sin queso que buen gameplay de pizza haciendo pizza casera si se me quema esto va a ser triste yo creo que con esto ya es más que suficiente añadimos una buena cantidad de queso ahora vamos a añadir ah queso parmesano también de este también al gusto entonces vamos a añadirlo una buena cantidad de queso parmesano a nuestra pizza rico rico listo y también obviamente una buena pizza lleva pepperoni entonces tenemos aquí este pepperoni ya listo vamos a ponerlo una pequeña parte de pepperoni distribuirlo bien uniformemente listo ahora conectar esta cosa y ver que es lo que sale esperemos salga bien así que vamos a darle cerramos agarramos esto y lo muevo para acá y lo dejamos aquí según decía la máquina creo que eran aproximadamente entre 15 a 20 minutos más o menos así que vamos a ver que sale si se quema o si sale algo comestible esperemos que sea comestible estamos esperando a que esté lista la pizza pero como es la primera vez que usamos este aparato todavía no le tenemos medido los tiempos ni nada así que hay que tener cuidado de que no se nos queme estoy revisando de hecho ya va agarrando forma se está hinchando mucho se está está hinchando se la pisa cuidado con el vapor entonces hay que checar que no se nos queme el punto es que abajo quede doradito y arriba cocinado como cualquier pizza así que vamos a dejarlo un rato y vamos a ver que sale bueno gente parece que ya está la pizza parece que ya ha quedado vamos a revisar mirá ahí está ya está durita la masa y de abajo se ve doradita entonces vamos a sacarla de aquí vamos a mover este trate para acá para que se me caiga vamos para atrás y vamos a sacar la pizza la rica pizza por dios con esta la sacamos ok se hinchó bastante bien entonces pues ya está tenemos nuestra pizza rica pizza casera hecha con amor sobre todo el ingrediente principal y pues ahora tocará esperar un poco que se enfríe y a degustarla vamos a cortar la pizza tenemos que cortarla en bueno quiero ver si no quiero no quiero deshacerla tampoco entonces hay que ir con cuidado cortar una rebanada el punto es no tengo esa cosa así que vamos a hacerlo con esto vamos a pegar eso ahí tal vez de víspera que se enfriara hacemos el pepperoni es que mucho queso yo creo que le hice mucho queso y otra más para terminarlo creo que voy a agarrar otro cuchillo con más filo y listo tenemos voy a poner el pepperoni aquí para que sea bonita uy es que está muy reportada con queso estamos pizza casera rica es que hasta escurre el queso este es triple queso rica casera tocará degustar pero está muy caliente no me quiero quemar así que vamos a esperar tantito así que vamos a esperar tantito a ver mmm está bien caliente está buena mmm mil dieces al chef buenísima se nota se nota que está hecha con amor no está mal eh la verdad está bien quedó buena me gusta me gusta pero está muy caliente así que gente no ha quedado mal ha quedado bastante buena yo creo que sí miraron el resultado ahí está el resultado final quedó rica doradita la 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 material que tenemos aquí tenemos para hacer otras más pero pues esta es la clásica no la de pepperoni la que queríamos probar es la primera pizza no esperen no ya sabíamos que no va a salir nada profesional tal vez con el tiempo pues salga algo mejor tal vez sí que prepara algo que sí sé cocinar por ejemplo los hot dogs hot dogs esos sí que me salen muy bien bastante ricos y pues eso gente nada más hoy dejamos el video de la cocina espero hayan aprendido a cómo no cocinar una pizza y pues ya está hasta aquí el video de hoy no olvides dejar un like suscribirte y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.